Uno AS2DL IZ Veis amigos y ya estamos aquí con el señor Ramón Amparo el propietario de CNX Auto y lo que es Amparo Salvage en las 175 y 176 en Washington Avenue en las dos esquinas respectivamente están ubicados estos negocios y para conocer más aquí está su propietario Orgullo Dominicano nos ponen alto compartir bandera con un ser humano con un empresario de la talla del señor Ramón Amparo, bienvenido Gracias, muchísimas gracias Hábleme acerca de lo que son sus negocios yo tengo entendido que todo que son piezas usadas y nuevas para cualquier tipo de carro específicamente para Toyota Camry, Mercedes Benz y Lincoln y cualquier tipo de carro como habíamos dicho usted la consigue en los negocios de Amparo y también se la monta Claro, claro, aquí tenemos de todo, aquí tenemos de todo pero mayormente estamos orientados a la clase choferil de aquí de la ciudad de Nueva York Yo tengo entendido a Ramón Amparo, perdón que lo interrumpa que vino un chofer que en el dealer y en otros lugares le habían ofertado una transmisión para un Toyota Camry 2014 en 3.000 dólares y usted con mucho menos dinero de ahí se la montó y le consiguió la transmisión Claro, claro, le sobró mucho dinero Cuando usted viene aquí a R Amparo o al taller de CNX por lo general usted consigue las piezas al mejor precio del mercado y con calidad Bueno, si yo necesito por ejemplo un motor para un Toyota Camry ahora que los taxistas están poniendo, están usando, están con el boro taxi y la mayor parte de los carros son Toyota Camry por la economía y por el manejo que tiene el carro ¿Yo lo puedo conseguir aquí? Claro que sí, claro que sí Vámonos en especiales, ¿con cuánto yo consigo por ejemplo una transmisión para un Camry 2010? Para un Camry 2010 automático, non-hybrid o mejor dicho no-hybrido se puede conseguir una transmisión montada en 14.99 con 7 meses de garantía Bueno, y si yo necesito, présteme mucha atención usted que quizás está en esa situación y necesita para su carro tener por ejemplo un motor porque ese se le fundió, ese ya tiene mucho trabajo usted le ha dado mucha cajeta como decimos popularmente y lo quiere cambiar Un motor de ese año fácilmente se puede conseguir montado y todo por 1.699 con 7 meses de garantía nuevamente Bueno, aquí todas las piezas que usted consigue tienen garantía Vamos entonces a seguir viendo más desde aquí, desde donde Amparo Mis amigos, estamos en una de las dependencias de CNX Auto Sales que es la casa del taxista Aquí es donde el taxista, como el apellido del propietario Ramón Amparo dice se ampara, porque aquí usted consigue todo lo que usted anda buscando en cuanto a piezas nuevas y usadas se refiere y aquí estamos con... Ángel Minaya Ángel, ¿qué estamos haciendo en este carro aquí? Bueno, aquí estamos reemplazando la transmisión Como usted podrá ver, estamos instalando una totalmente original como nueva En estos momentos, eso es lo que estamos haciendo por ahora Bueno, yo te lo sabe Vamos a continuar viendo más desde aquí, desde CNX Auto Sales Mis amigos, y nosotros continuando con más desde la casa del taxista Aquí estamos con... Aneuri Aneuri, ¿qué es lo que tú haces? Soy mecánico, entalo motores, transmisión, puntadeje, de todo eso ¿Qué es lo que la gente más viene a hacer aquí? Es arreglar los carros, todo tipo de mecánico Todo lo que sea motor, transmisión, cambiar lo que sea Lo que sea Para eso es tan... Sí, para eso estoy aquí, para servirle a todos los taxistas, a todo el mundo que venga aquí Así es, si usted... Roberto Roberto, ¿qué hace Roberto aquí en CNX Auto Sales? Aquí hacemos mecánica en general Instalamos motores, transmisiones, todo tipo de mecánica Para atención al cliente, con las mejores atenciones Hágame entonces un llamado a toda la gente que nos está viendo Que vengan aquí, cualquiera que sea el problema que tenga su carro Aquí se lo vamos a solucionar Sí, le hacemos un llamado a todos los taxistas y todos los vehículos privados de Estados Unidos Para que se den cita aquí En CNX, que tenemos mejores precios y buenas atenciones para su servicio Así es, recuerde, entre 170, en la 175 y la 176 En las dos esquinas respectivamente está R Amparo Salvage y CNX Auto Sales Vamos a continuar con más respuestas hasta la próxima Tú el mundazo para atrás en lo que concierne a piezas usadas para vehículos Esta es la casa del taxista Hasta la próxima